¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? ¿Todo bien? Bueno, pues hay novedades en el tema de las redes sociales y el impacto según estudios estadísticos. Os cuento, mi nombre es Juanjo Amengual, me dedico al marketing desde el 88, más o menos, ya tengo ganas. Y la idea es que de los estudios que están saliendo ahora actualmente en cuanto a referentes redes sociales, lo que llama la atención es que, aunque los medios de comunicación insistan en que Facebook es más malo que Caín, Facebook sigue creciendo muy a pesar suyo, puesto que la tarta publicitaria les está restando fuelle y los está llevando a la más ruina absoluta. Por eso hay que decir que la estadística nos dice que Facebook sigue siendo la red social que más crece en España y que más usuarios tiene según este estudio anual de redes sociales IAB 2018. ¿Cuáles son los hábitos de consumo? Bueno, pues el 25,5 millones de personas ahora en España están usando las redes sociales de manera habitual. Las cuatro redes sociales son las que solemos usar de media. En cuanto a nivel de usuarios, primero está Facebook, segundo de WhatsApp, que es, por cierto, de Facebook, tercero YouTube y el cuarto Instagram. O sea que de las cuatro primeras posiciones en España, tres son del grupo de Mark Zuckerberg. Pues ni más ni menos que implica además que han pasado concretamente con esta red social del 45% de penetración al 49% de penetración. Y todo eso aún muy al pesar de lo que hacen cada día los medios, en prensa escrita y televisión, los medios arcaicos, que están insistiendo en que Facebook es malo, que los datos, etcétera, etcétera, como si Google no lo hiciera, como si Twitter no lo hiciera y como si el resto no lo hicieran o como si ellos no lo hicieran. Todos lo hacen. En estos momentos las redes sociales con más usuarios en España son Facebook, el 87% de los internautas, WhatsApp, 87%, YouTube, un 69% e Instagram, un 49%. En principio las redes sociales mejor valoradas son, en primer lugar, aquí hay cambio, WhatsApp con un 8,4. En segundo lugar, y yo creo que tiene mucho potencial, sigue teniéndolo, lo ha dicho Cisco, el 80% de los contenidos van a ser audiovisuales. En segundo lugar, sí, YouTube, un 8,1 de puntuación. En tercer lugar está Instagram con un 7,8 y en cuarto lugar Spotify con un 7,8. Estas son las redes más valoradas según este estudio en cuanto a redes sociales. Entra Spotify, que tiene mucho, muchísimo que decir. Bueno, en cuanto a frecuencia de uso, lo cierto es que WhatsApp sigue siendo el rey. Lo usamos más de aproximadamente una hora y 33 minutos diarios, aunque hay gente que está sonada y hasta conduciendo lo usa. A mí me han adelantado a 120 por la autopista de Bayó y me han adelantado a 140 mirando el WhatsApp con el móvil. Es normal, hasta que la policía no se ponga dura con esto, todos los accidentes que están sucediendo, entre otras cosas, son debidos a ese mal uso de WhatsApp dentro del vehículo, que nos despista, por cierto. Pues WhatsApp una hora y 33 minutos, pero YouTube tampoco se deja mucho de lejos del primero, porque hay una hora y 107 minutos en cuanto a uso y Spotify una hora y 27 minutos. Son las tres redes que más se usan diariamente. Las mujeres y los jóvenes son los que más tiempo dedican a las redes sociales y las que tienen más frecuencia son Instagram y Telegram, que son los que más han usado en cuanto a aumento de ratios de uso permanente. En definitiva, las redes sociales con más frecuencia en España son Instagram, después WhatsApp y después Telegram, que va cogiendo poco a poco más, más y más potencia. Tumblr, Snapchat, bueno, pues han tenido una caída muy importante. La que tiene menos crecimiento, que yo digo que está a punto de morir y algún día caerá, es Twitter. Sí, esa que usan tanto políticos, periodistas, pero que no hay nadie más que la use y que está llena de bots, robots. Twitter no crece, tiene un problema, es la que menos crecimiento tiene. Sin lugar a duda, algo que llama la atención de este estudio es que el móvil, como debes de suponer, supera, pero con diferencia a lo que es el ordenador fijo. Es ya el dispositivo favorito, no solo para redes sociales, no solo para comprar, sino para además usar permanentemente. En definitiva, la mejor conexión en móvil, según este estudio, es la que empieza a las 8 y media y va creciendo a lo largo del día hasta la franja de 8 y media de la tarde, 12 y 30. O sea que de 20 y 30 a 12 y 30 de la noche es cuando más se utilizan las redes sociales en general. Aunque es verdad que los grupos de edad de generación Z es la que más frecuencia usan estos móviles y por eso, al llegar de clase, pues ya se sabe, por la tarde-noche, cuanto más mayor es la gente, entre comillas, pues más dilatado es el uso. La generación Z está más presente hoy, en estos momentos, en Instagram, Tumblr, 21, Bottoms, Twitch y Musical. Instagram y WhatsApp siguen siendo las redes más favoritas de este tipo de generación. Bueno, en definitiva, y ya cerrando, un 32% de los usuarios aceptan positivamente la publicidad en las redes. Mi consejo sigue siendo un problema el creer que las redes sociales deben ser usadas de manera orgánica. Por mucho que hagamos besitos, likes y estemos permanentemente subiendo fotos súper espectaculares y brillantes, no vamos a tener audiencia. Está todo pensado para que quien pague, llega. Si tú pagas y segmentas bien a tu público objetivo, llegas a tu público objetivo. Y tampoco está tan caro llegar a mil personas, 4 o 5 euros en Facebook. Entonces, la estrategia no es una estrategia orgánica de que el community esté dando el coñazo cada dos por tres. No, la estrategia es segmentar bien el cliente, hacer algo atractivo para que pasen cosas y que llegue a nuestra web, clíquenos del mail o lo que tú tengas en objetivo. Y la estrategia, no haber segmentado, es buscarlo por la red donde está y que empiece a entrar en el budo de ventas. Las redes sociales gozan de muy buena salud. Los influencers son seguidos por un 72% de los usuarios de esta plataforma, aunque es verdad que cada vez tienen menos peso, pues como todos sabemos, los influencers, solo un 38% creen que son creíbles. Lo cierto es que si ponéis comprar likes o compráis seguidores en YouTube, Instagram o Facebook, veréis lo fácil que es con cuatro perras conseguir miles, decenas o cientos de miles de seguidores. Por lo cual, cuando veáis un influencer, que puede ser un influencer de medio pelo, no quiero decir que dudéis de él, pero cuarto y mitad. Así están las redes sociales y a nivel comercial, precisamente las que más se están usando, sí, Facebook, Twitter e Instagram, según dicen, podría ser que a nivel comercial estén usando, pero no las personas, sino los que nos dedicamos a esto, al marketing. O sea que, ya sabéis, una cosa es ir de usuario y otra cosa es ir de cazador. Los que nos dedicamos a marketing lo vemos desde un punto de vista de cazador. Y hasta aquí un poco la situación real de las redes sociales, según este estudio. Espero que este resumen te haya servido para poner un poco hilo y aguja y centrar y enfocar lo que realmente importa, que es cazar a tu cliente con contenido importante y dándole un poco el ayugular con el tema de la necesidad que tú cubres a tu cliente. A partir de aquí pueden pasar cosas magníficas, depende de tu estrategia en marketing. Mi nombre es Juanjo Bengual, estoy en mallorcapodcast.es y en plandeenfoque.es. Seguiremos hablando y comentando cosas de marketing. Hasta luego, suscríbete, por cierto. Chao, nos vemos en la próxima. Hasta luego.